Hola hermosas en este vídeo voy a mostrarles outfits en diferentes tonos del color púrpura espero les gusten y puedan acompañarme hasta el final se pueden apreciar todo tipo de prendas, calzado y accesorios en tonos claros y en tonos oscuros del color púrpura el color púrpura se puede combinar con el amarillo, el verde, el naranja, el rosa, el blanco, el beige y otros más puedes armar un outfit usando una blusa en color naranja, un pantalón en color púrpura y unos tenis o tacones en color beige ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno hermosas esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero haya sido de mucho agrado para ustedes nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!